¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. Estoy súper orgulloso de presentar el parche competitivo 1.1 de Counter Strike 1.6. Algo que me tomó mucho trabajo, una tarde casi de trabajo Espero que les guste el esfuerzo que le metí acá. Vamos a ver los updates que le metimos al 1.0 para que sea el 1.1 ¿Qué le agregamos en esta versión? Le agregamos un fondo al CS simplemente para distinguir cuál es y no. Le cambiamos también la imagen de carga. Ahora vamos a ver todo eso. Agregamos traducciones a español y a inglés. Ustedes van a tener dos links de descarga. Uno para dejárselo totalmente en español. O sea, textos, voces, todo en español. Y uno para dejárselo totalmente en inglés. Radio, voces, texto, todo en inglés. Así que eso es a su decisión. ¿Qué más le agregamos? Un backup de las FG de default. Eso lo vamos a mostrar un poquito más adelante y cómo funciona. Y el concolor. ¿Para qué sirve el concolor? Es para cambiar el color del SAI. Ustedes van a tener algunos colores para cambiar automáticamente mediante la consola. Así que bueno, nada más. Vamos a pasar a explicar todo esto con el juego. Espero que les guste. Ustedes dirán que poquitas cosas para una sola versión. Pero vamos a tratar de ir por cada versión que vayamos haciendo, agregando cosas de a poquito. También, si tienen algunas ideas, déjenlas aquí en los comentarios y yo así lo puedo agregar. Estuve tratando... esto es lo que me quedó pendiente. El Orange Box cambiado. El carácter Orange Box arriba del tabulación. Tengo que ver todavía. Creo que es un DLL o algo así. Es bastante complicado. Hacer un instalador. Me dijeron muchos. Así que eso lo voy a hacer para la próxima versión, que será la 1.2. Y opcional, agregar los model de Steam para la gente que quiere usar los model de Steam. Nada más voy a mostrar un poco la carpeta. Vamos a ver el español. Tenemos las instrucciones, que son bastante básicas. Las pueden leer para instalar. Y tenemos acá SSCOMP 1.1. Esta vez va a venir con esta carpeta Valve, para lo que es la traducción, sea más eficiente. Para que todo sea traducido bien. Va a venir con esta carpeta Valve que no pesa nada. Nada. Si, 147 kilobytes. Después en Z-Strike tenemos lo mismo de siempre, los mapas. Media, la música de inicio de siempre. Después tenemos en Models, bueno los Models de los mapas. Y los Models de los Player Default, no Steam. En Resource tenemos el cambio acá de imagen. Ahora lo vamos a ver después. Y el background, que es un nuevo map background. Hecho a la resolución que ustedes quieren. Hay 640, 800 x 600, 24 y 1280 x 1024. Acá está toda la traducción. Yo hago esto más o menos para que vean lo que están metiendo en su PC. No hacer cosas de que metan cualquier cosa. Son todos archivos limpios. Todo lo que es de sonido. Acá tenemos en este caso la radio en español. Vamos a apretar cualquier botón. Seguidme. Rodeadlos. Rodead. Equipo. Retirada. Equipo. Retirada. Bueno y básicamente eso, ¿no? Después tenemos la configuración. Obviamente la configuración que ya viene, para los que no saben. Con el auto switch en 0. Con el hood fast switch en 1. Con la rueda para saltar bien día de allá. Así que viene un poco más cómoda, se podría decir. Después tenemos la configuración default. Esta es la totalmente default. Default desde 0. Para el que la necesita. Tenemos 6 blancos, 6 default y 6 verde. Ahora voy a mostrar cómo ejecutarlos cuando estamos jugando. Y user config.cfg. Muchos tienen dudas con esto. Acá ponen los comandos que no te agarras siempre. O sea que no quedan guardados para siempre en el juego. Como por ejemplo es un sensitive. Lo pueden poner por default 1.2. Generalmente usando 0.8. Eso es a su gusto. Los rates. Los rates y el ex-interpre. Está todo totalmente legal. Todo como se debe usar. Sin cosas raras. Sin models. Sin nada señores. Así nomás. Y bueno eso nomás. También tenemos la versión inglés. Para la gente que le gusta el inglés. Y también para quizás gente que... Que habla inglés o no sé. Por si hay dudas hay que hacerlo bastante general. Bueno eso prácticamente tiene todo en inglés. Y eso serían las traducciones ¿no? Y bueno nada más vamos a pasar a darle un vistazo al juego. Pero obviamente dentro de él y fichando todavía. Ya hablemos. Ok. Ya estamos dentro del juego. Como ven hice un pequeñito fondo para cambiar. Para distinguir. Cuando tenemos el parche y cuando no. Obviamente. Dice un fondo. Le puse información donde strike parche competitivo 1.1. Español. Todo derecho a resfragos. Como se ven. Como ven. Se ven muy pixelado. No sé qué hacer. Si alguno sabe qué hacer con eso. Porque la verdad no sé cómo arreglarlo. Usó un programa que es para cambiar el fondo de CS. Y lo que hace esto. Pierde mucha calidad. En el CS ha sido horrible. Pese a que la imagen tenga la más resolución que el juego. Si alguno sabe cómo arreglar eso de cierta forma. Bueno. Les voy a dejar en la descripción la imagen. De verdad que. Con la calidad real. Para que vean la diferencia acá. Bueno. Vamos a. Proceder. A ingresar una partida. Esto está totalmente default. No cambié nada. No pienso cambiar nada. Porque ya si no se frutea mucho la Wii. Así que dejé todo como está. Vamos a empezar a entrar en una partida. Eh. Vamos a poner. Mapa aleatorio. Da igual. Ah. Le cambiamos esta imagencita de acá. Como pueden ver. Simplemente un detalle. Bueno. Ya estamos dentro de la partida. Viene por default la mira celeste. Pueden cambiarla por verde si quieren. No hay ningún problema. Eh. Aclaro. Este. Este mod. Este. Este parche. no viene con. Con mod. Con bots. Perdón. Eh. Vamos a sacar el sonido. Porque si no es muy molesto. Bueno. No viene con bots. No los trae. Eh. Quizás en otra lo ponga. Ponga junto con el DM directamente. Pero bueno. En este caso. No. No hay bots. Eh. Vamos a pasar a mostrar las cosas que hay. Aquí. Vamos a. Vamos a. Poner max player 1. Así. Muy bien. Ya está. Lo que sacamos de los bots. Eh. Bueno. Vamos a pasar a mostrar un poco. Primer principal. El scroll. Ya viene vendiado. Para ahorrar molestias. Con la rueda para arriba. No hacemos nada. Ya viene el. Auto. Switch. En cero. O sea que. Si nosotros aplicamos un arma. No pasa nada. Ya viene. El hood fast switch. En uno. O sea que si apretamos. Uno. Dos. Tres. Se cambia automáticamente. Sin. El cuadrito que nos suele aparecer arriba. Ya nos viene el radar en sólido. Y bueno. Muchos comandos más. ¿No? Los rates vienen. Obviamente los mejores. Veinticinco mil. Ciento uno. Ciento uno. Y ciento uno. El ex inter. Por supuesto. En cero punto cero uno. Eh. Otras cosas que van a declarar. Lo que hemos hecho. Del cfg default. Y la con color. Ahora mismo está. La default. Pero si. Bajamos consola. Y escribimos. Exec. Esto lo dejará en la descripción. Exec. Site blanco. Punto cfg. Tenemos. Site blanco. Si escribimos. Site. Verde. Punto cfg. File. Un error de programación grave. Bueno. Vamos a tener. Ahí. Azul. Obviamente. Estamos en beta. Así que. Lo voy a arreglar. Para la próxima versión. Esta versión. No vamos a tenerla así. Pero bueno. Ahora ha sido que me comí una comilla. O algo por el estilo. Como va en rgb esto. Si no conoces una comilla. Te varía mucho. Y si ponemos site default. Supongo que. Muy bien. Bueno. Anda por ahora el site blanco. Y el site default. Comenten acá abajo. Que colores quieren. Para que agreguen el site. Voy a buscar. Muchos dirán. Es mucho más rápido. Escribir con color. 99. 99. 99. Si es rápido. Pero. Con otros comandos de colores. Como. Azul clarito. Verde. O verde clarito. Naranja. Etc. Es un quilombo. Porque tenemos que acordarnos. Los colores. Entonces. Hice eso. Para agregarlo. Agregarlo rápidamente. Y si por ejemplo. Nos mandamos alguna macana. O entramos a algún server. Que nos mintió algo raro. Vamos a bajar console. Y ponemos. Exec. Config. Default. Cfg. Y automáticamente. Tenemos todo default. Sonido. No podemos escrolear con esto. Tenemos esto. El switch solo. Y. Obviamente. Todo default. Fault. Menos la mira. La mira no se puede ser cambió. No se cambió. No se cambió. Es raro. Pero bueno. La mira no se cambió. No se por qué. Recuerden que estamos en beta. Vamos a ir fixiando todos los errores. Acámos volumen. Estamos todos default. Los FPS. Están en 100. Si vemos acá. Tenemos. La netgrab. Si quieren también. Puedo agregar automáticamente. La netgrab. Que se esconda. Y solo que se van los FPS. Eh. Esto si no. Grab 8. Menos 15. Muy bien. Eh. Puedo agregar todo eso. Solo necesito que. Escriban en los comentarios. Si les sirve o no. Y yo lo voy agregando. Entonces tenemos. El con color. El. Los eses. Steam. Los colores. Esto. Los FPS. Y muchas más cosas. Para agregar que ustedes me tienen que ayudar. Si se quieren descargar la versión. Es totalmente gratuita. Si quieren compartir. También es gratis compartir. Nada más que decir. Muchachos. Recuerden. Por favor. Ayudarme. Comentándome por Twitter, por Facebook o por cualquier lado Cualquier idea que se nos ocurra para ir haciendo crecer Esto que es el parche competitivo Nada más que decir Yo soy Claude Oremio Nos vemos hasta el próximo video Nos vemos, chau chau Subtitulado por Jnkoil